Abuelo, no me hagan daño. ¿Qué? Tengo yo que estar en silencio, ahora es cuando vuelvo. Tengo que estar en silencio, entonces no vais a grabar, no me voy a callar. Han apagado las luces, las bocas no las han callado. Ahora es que la boca, ahora es que la boca, ya ves. ¿Qué viene? No, no. ¿Qué viene? No, 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 no. ¿Qué viene? Gracias. 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 Gracias.